Un hongo que cambia de color, está bien grandote Gravalo así como está entero y ahorita lo empezamos a partir y ya lo vas grabando desde que lo vuelve Ahí está, partiendo Está entero, está grandote, está pesado, está bien macizo Ah, son hechas Sí cambió Vamos a ver otro pedazo Sí cambian el tomate Ahí va, vamos a ver este cielo Ahí va Ya está chispeando Ah, si se ve chido, así como se me gusta Como que tiene efecto con el contacto con el cuchillo, ¿verdad? Ajá, pero como que si se realiza con la uña creo que cambia más Ajá, pues ahí como que se mantiene, pues ya con el contacto con el cuchillo ¿Qué tiene? Sí, mami Está bueno esto ¿Qué será? No sabe Mira Vámonos Está bueno esto Ajá, ahí tiene Nos vemos tío Ahorita te alcanzo corriendo, córrele Ajá, como conectarte con el cuchillo Se torna más oscuro el color Ajá Ya que si le partiera así Ahí lo parto Tiene dos Ajá, parece como esponja ahí Pero esto no cambia No, no muy bien Ah, poquita, ¿verdad? Sí, va cambiando Cambia más la capa esa Mira, aquí ya se volvió Ajá, ya se cambió Ahí está, el cambio iba Dice, bueno, ¿verdad? Pero es súper delicioso, dice ¿Qué es lo que dice? Es súper exótico Mega Súper delicioso, mega delicioso, como decía Ahorita lo frío, igual Pero los que tienen tripofobia Ahí está Este ya no cambia, ¿no? No, en la raíz ya no Es una piedra Con un diamante